En declaraciones para TSI, el designado presidencial, Salvador Nasralla, se refirió a lo que está sucediendo con la propuesta del co-gobierno entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal. Durante su participación en el programa Vespertino, detrás de la noticia Salvador Nasralla, consideró que no se pueden comparar los criterios de él con los de Mel. Porque para mí 8x5 son 40 no 35, yo no soy un bachiller que no está graduado, soy una persona con maestría. Asimismo, aseguró que Zelaya había sido admirador suyo, y que aprendió muchas cosas de él, incluso los modales. Mel era un indito que vino de un pueblo de Catacamas, aprendió modales conmigo gracias a su primo que era mi proveedor de gas carbónico cuando era gerente general, señaló Nasralla. Mel Zelaya necesita 12 votos de la bancada del Partido Liberal, para aprobar un montón de cosas como la cuarta urna y como las mesas ciudadanas, y muchas otras cosas que lo que harán es perjudicar al pueblo hondureño, más de lo que ya lo han perjudicado a través de estos 40 años de democracia. El designado mencionó que cuando la alianza se hizo, quien estuvo en lugar de Xiomara Castro fue Mel Zelaya, Xiomara solamente firmó el 13 de octubre de 2021, todo lo que hace el gobierno de Honduras los mejoramientos, las decisiones, absolutamente todas pasan por Mel Zelaya, él es el que decide todo, es el que ejerce la presidencia de la república, a la vista y paciencia de los órganos judiciales que deberían poner cartas en el asunto. El único poder que controla libre, es el ejecutivo y lo hace usurpándolo ya que según la alianza, deberíamos gobernar juntos. Además en su cuenta de Twitter Nasralla, advirtió al Partido Liberal que ellos perderán si se unen en un co-gobierno con Mel Zelaya, así lo dijo. El Partido Liberal está firmando esta semana su acta de defunción, convirtiéndose en pequeña parte del Partido Libre, comunista que acabará con la democracia, propiedad privada y Estado de Derecho, la mayoría de liberales están con la gente buena, sus diputados no los representan. ¿Cómo se siente Ingenier? Pues preocupado por la situación del país y por eso fue que ayer publiqué lo de el co-gobierno que pretende Libre, que Libre le está ofreciendo al Partido Liberal, lo cual fue ratificado por el presidente del Partido Liberal ayer, por Gianni Rosenthal, que efectivamente el Partido Libre está buscando los votos en el único poder del Estado que no controla. Ellos controlan el poder ejecutivo, yo casi diría que lo usurpan porque hicimos un acuerdo para gobernar juntos y Mel Zelaya no solamente quitó a su mujer, porque él es el que ejerce la presidencia de la República y su esposa hace las veces de primera dama, igual que en 2006 a 2009, sino que además de controlar ese poder ejecutivo, controla ahora el poder judicial. El único poder que no controla es el poder legislativo y ahí él ocupa 65 votos para aprobar un montón de cosas contra el país. Una de ellas es afiliarse al CAF, que es un banco sudamericano que presta dinero a destajo para que los gobiernos corruptos puedan hacer lo que quieran con el dinero que les prestan. Para hacer una diferencia entre lo que uno consigue de préstamo con Fondo Monetario, con Banco Mundial, con el BID, estos organismos exigen que del dinero que te dan el 80% sea para obras específicas que están predeterminadas, pero en el caso del CAF no, el CAF deja que el 80% del dinero que te da, tú lo puedas gastar para lo que quieras, para populismo, para regalarlo, para robártelo si tú quieres, que es algo muy común en países como el nuestro. Mencionaba también las mesas ciudadanas. Sí, mesas ciudadanas, por ejemplo, que no son otra cosa que el comienzo de la Asamblea Nacional Constituyente, de convertir el actual Congreso, disolverlo y convertirlo en una Asamblea Nacional Constituyente y necesita para eso esos 65 votos que también necesita para el Consejo Nacional de Seguridad que tenía Juan Orlando Hernández y que no pasó el año anterior y que pretenden volver a meter y para eso ocupan por lo menos 12 votos del Partido Liberal, que tiene 22 diputados, que en realidad debería tener 17, al igual que Libre debería tener 45 y al igual que el Partido Nacional debería tener 39, pero nos robaron 15 diputados que se repartieron entre ellos en el Narco Consejo Nacional. Entonces al final entiendo que las cúpulas de los tres partidos acordaron mejor diferir eso un poco y ver qué se puede hacer con este co-gobierno que necesita únicamente el Partido Libre. Honduras no lo necesita, lo necesita libre para que directamente Honduras se vaya sin ninguna parada al comunismo y a la pobreza. Si se diera un co-gobierno inmediatamente ¿pasaría lo mismo en la Corte Suprema de Justicia? La Corte la domina Mel Zelaya. Pero hablando de los magistrados liberales. Si es que los liberales son de Libre. Los cuatro que puso Gianni son de Libre. Milton Jiménez. En teoría es del Partido Liberal. Es una gran persona. Pero pertenece a Libre. No fue canciller de Mel. Pero en el Partido Liberal lo defienden a capa y espada que él es militante. Es que una cosa es lo que te digan. Si el Partido Liberal fue absorbido por Mel Zelaya. Se los dividió. Se los partió en tres pedacitos. Y ahora lo absorbió. Y ahora te dice vamos a hacer un co-gobierno para que el Partido Liberal coja facha de comunistas. Una cosa súper importante que quiero aclararle a la gente es que los ministros del gobierno de Mel Zelaya no toman decisiones ellos. Pueden tomar algunas decisiones como por ejemplo mandar a comprar unas bolsitas de café para atender a las visitas y papadas así. Pero recuerdo en marzo del año pasado el doctor Mateu consiguió la donación de un hospital de 55 millones de dólares y lo publicó en un chat en el que estaba yo también. E inmediatamente Mel Zelaya le dijo las donaciones las autorizo yo. Él no puede. Entonces ponen un ministro liberal ni pincha ni corta. Las decisiones importantes las va a tomar Mel Zelaya. Lo mismo que las decisiones importantes en finanzas, las decisiones importantes en relaciones exteriores como las relaciones con China comunista no fueron idea del chino reina. Son de Mel Zelaya. Él es el que toma la decisión. Y a Mel Zelaya lo dirige el grupo de San Pablo. Le dicen comandante vaquero haga esto. Así como cuando vino Chávez a darle órdenes aquí a insultarlo. No se acuerda en el 2008. Lo que hacen en estas alianzas es ofrecer cosas personales. Como por ejemplo yo te voy a mandar a esta mujer de embajadora a tal lugar. O te voy a mandar a tu hijo, a tu hijo, a tu nuera. Y además podemos poner de ministro del partido liberal a tal persona. Voy a hacer unos cambios de ministro. Podemos poner en este, a este, en este, a este, a este. Entonces, claro, a título personal hay una tentación, tentación personal porque el político catracho nunca le interesó, en el 99% de los casos, nunca le interesó el país. Les interesa lo suyo. Viven para ello. Se meten a política para hacer pisto. No les interesa el pueblo hondureño. Eso lo tengo absolutamente claro. Lo tuve claro antes de entrar a la política y desde que estoy en política, mucho más. ¿Quién gana y quién pierde en esto? Pierde Honduras. El único perdedor aquí es Honduras porque realmente el nombre de un partido o el nombre de un político da lo mismo. Al final, el que puede ganar, y es para lo que yo me metí a política, es Honduras. Y el que puede perder, y es el que perdería en el caso de un co-gobierno entre Mel Zelaya, que es el líder o presidente de la república, y el lado que llaman oscuro del partido liberal, es Honduras. Que le diga, señor, es que aquí está lo que usted firmó. Aquí dice que ustedes iban a gobernar juntos. Pero usted se lo ha reiterado muchísimo. Por eso, pero el periodista, cuando el periodista le hace la pregunta que no apareció ahí en el video, él se va por la tangente y le habla de la deuda política. Y si no han dado nada de la deuda política. Es decir, como dice él, él hace lo mismo que usted. Él le está diciendo que usted pone un criterio tras otro criterio como para disfuncionar la... No se pueden comparar los criterios que pone él con los criterios que pongo yo, porque los míos, para mí 8 por 5 son 40, no 35. Yo no soy un bachiller que no está graduado en el San Miguel, yo soy una persona con maestría. Si él fue admirador mío, hombre. ¿Tú sabías eso, no? No, no sé. Sí me la aprendió modales conmigo, era un indito que vino de un pueblo, de Jutical, de Catacamas. Aprendió modales conmigo, gracias a su primo que era mi proveedor de gas carbónico cuando yo era gerente general de la Pepsi Cola. Se queda sin hablar. Pero si quiere que siga hablando sobre él mejor, no me siga preguntando. De hoy en adelante, Partido Comunista, es probable que Compisto compre al Partido Liberal, va a comprar los votos que necesite ahí. Ese es el problema. Eso es delicado lo que usted está diciendo. Pero claro, es que lo ha hecho siempre, y lo hizo el Partido Liberal, digo, lo hizo el Partido Nacional. Necesitan, tienen 54, necesitan 11 votos. Claro, los únicos que van a defender al Partido Liberal son Marlon Lara, Yuri Sabas, Saavedra, otro muchacho creo que se llama Rodríguez, Mauricio Villeda, los veteranos. Pero los nuevos que andan buscando figuración van a caer en la trampa, así como caí yo en la trampa, creyendo que este jodido de Mel Zelaya respeta su firma. No la respeta. Les va a ofrecer el oro y el moro, y al final no les va a dar nada. Se los puede mantener por tres meses, cuatro meses, al final, él, como me dijo cuando yo le dije, mira, aquí está esa gente preparada que quiero que pongamos en el gobierno. Vos no le entendés a esto, no entendés cuál es la causa. La causa que él buscaba era entregar a Honduras al comunismo, hacer una nueva Cuba, una nueva Venezuela. ¿Y qué pretende con el Partido Liberal? Aparte de lo que usted ya me dijo, decir, aprobar ciertas ideas. Simplemente utilizarlo como lo ha utilizado siempre. Utilizarlo para tener los votos. Eso es todo lo que pretende, utilizar al Partido Liberal.